Oiga, ya son más de las 10, tiempo de las noticias. Y mire, luego del anuncio de los principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, una cascada de políticos han empezado a solicitar renuncias y bajas a sus cargos. Sin embargo, ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que va a continuar al frente de la dependencia y no competirá por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A ver si no cambia luego de opinión. ¿O usted qué cree? Oiga, el que no solo anunció su saludo del Senado, sino también dio a conocer el estreno de su Monreality, fue justamente Ricardo Monreal. Un espacio en donde va a presentar sus actividades profesionales y personales diarias rumbo a la contienda presidencial. A ver si esto no pone a temblar a los productores de las Kardashian o le baja el rating a la casa de los famosos políticos al fin, caray, qué cosas. Oiga, tome precauciones si piensa viajar a Puebla o venir a la Ciudad de México desde esta entidad hace unas horas y presuntamente por exceso de velocidad, un tráiler cargado con vigas de madera perdió el control e impactó a varios vehículos a la altura del kilómetro 41 más 500. El percance dejó lesionados al menos a seis personas, cuatro de ellas fueron trasladadas al hospital. Y miren, sabemos que los traen a contrarreloj a los amos del camino, pero por favor, ayúdenos a cuidar al resto de los automovilistas de las carreteras del país. Ustedes, ustedes son los expertos, por favor, échenos la mano. Oiga, en Noticias del Clima, tome suficiente agua y cuídese del calor. Un hombre de unos 40 años, trabajador de la cocina de un restaurante en San Juan Bautista, Tuxtepec, murió presuntamente a causa de un golpe de calor. Versiones preliminares coinciden en que esa área, la temperatura superó los 45 grados, por lo que el trabajador se desmayó y sangró de la nariz. De inmediato fue ingresado al Hospital Regional de Tuxtepec, donde desafortunadamente alrededor de las 8 de la noche perdió la vida. Y también ayer martes, una mujer perdió la vida mientras hacía ejercicio en una pista deportiva en Morelia por las altas temperaturas que están afectando al país. Abusados, tomen agua, por favor. Y finalmente le cuento que en Noticias del Mundo, la plenaria del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, dando inicio a una delicada negociación con los representantes de los 27 países del bloque. La normatividad aprobada regulará este tipo de tecnología según el nivel de riesgo. Es decir, cuanto mayor sea para los derechos de la salud de las personas, mayores van a ser las obligaciones de los sistemas tecnológicos. ¿Qué tal? Pero bueno, ya está informado, ya pasaron dos minutos. Usted ya tiene datos para tener mejores decisiones o si no al rato le aseguro que va a tener una excelente charla de café.